Este aniversario del grito de la independencia, orquestado por el cura Hidalgo, sean todos bienvenidos. A condenación, daremos inicio a esta ceremonia cívica, conmemorado en un aniversario más del inicio de la independencia en México. Presentación del honorable cabildo, Horacio Castillo López, presidente municipal constitucional. Tomás García Martínez, regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil. Maricruz Amparo Pérez Tranco, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. Fernando Avilar Mendoza, regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos. Marco Antonio Mendoza Peralta, regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. Karina Medina Neri, regidora de Seguridad y Asistencia Pública. María Mirna Ramírez Ramos, regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. Joaquín Sánchez Ramírez, regidor de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud. María Teresa Barrientos López, regidora de Igualdad de Género. Olga María Pérez Hernández, síndico municipal. A continuación, los honores a la bandera. A todos les pedimos ponerse de pie, por favor, y descubrirse la cabeza. Saludad. Sí. Saludad. 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 ¡Gracias! A continuación, lectura del Acta de Independencia del Imperio Mexicano por el licenciado Carlos Huerta Méndez, Secretario del Honorable Ayuntamiento. Acta de Independencia del Imperio Mexicano pronunciada por la Junta Soberana conmejada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio por el amor y la gloria a su patria priscició en igualdad y prosigió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrion al ejército cuantos derechos de conceder autor de la naturaleza y reconoce por imaginable y sagrada las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse de un modo que más convenga a su felicidad y representantes que puedan manifestar su voluntad y designios comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es una nación soberana e independiente de la antigua España con quien, en lo sucesivo, no tendrá otra unión que de una amistad estrecha en términos que prescribieron los tratados que entablarán relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos puedan y estén en posesión de permitir las otras naciones soberanas que van a constituirse con arreglo a las bases del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba establecido sabiamente por el primer jefe del ejército imperial de las Tres Garantías y, en fin, que sostendrá todo trance con sacrificio de haberes y vidas de sus individuos si fuere necesario. Esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre de 1821 primero de la independencia americana Tendremos la absección de la bandera por parte del presidente municipal y constitucional en manos de la bandera ¡Gracias! 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 Mexicanas y mexicanos, ¡viva nuestra independencia! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad y justicia! ¡Que viva Puebla! ¡Viva Rafael Lara Garcales! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 Queremos agradecer la presencia del ser primera señorita Fiestas Patrias 2024. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¡Gracias! También queremos agradecer a la banda de guerra y la escolta del SEBX 254. Muchas gracias por su participación. Y con esto damos por finalizado esta conmemoración del 214 aniversario de nuestra independencia. ¡El divino acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!